¡Hola familia! ¡Qué placer saludarlos y compartir junto a ustedes este tiempo que les propone el Ministerio de Educación de la Provincia de Catamarca para seguir aprendiendo! Hoy estamos con una amiga entrañable que es la Directora Provincial de Bibliotecas y Archivos de la Provincia del Ministerio de Cultura y Turismo, la profesora Celia Sarkis. ¿Qué tal Celia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, acá trabajando. Trabajando, y yo sé que estás trabajando mucho en este tiempo, ¿no? Sí, lo importante es cómo uno va adaptándose, va preparándose ante las situaciones. Bueno, por ahí una situación difícil porque uno había arrancado el año con un montón de proyectos lindos. Habíamos hecho una planificación sobre todo por el tema de Belgrano. Y bueno, tuvimos que ir cambiando un poco los formatos, viendo también las nuevas demandas, ¿no? ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, no tan solo que uno planifica desde un escritorio, sino yendo hacia el otro, cuáles son las nuevas demandas. Y hoy tenemos una realidad diferente y yo sé que ustedes están trabajando en esa realidad diferente, ¿no? Ha sido todo un desafío también, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una posibilidad que se nos ha abierto como particular, porque terminé sin querer como conductora de radio, es un programa radial por Radio Nacional, que se llama Sintonizando Literatura, que estamos los días jueves de 21 a 22 horas, que es un programa desde la Secretaría para difundir los autores catamarqueños, para, incluso, bueno, entrevistamos, o mandan audios con poemas, incluso, bueno, vamos en marcha. Qué lindo, qué lindo. Y hoy por hoy, claro, seguramente este tiempo en el que nos hemos quedado en casa, vos como profesora de letras, hemos recurrido, además de la televisión, de las series, hemos vuelto a agarrar algunos libros para releer y para reencontrarnos con ese producto de la cultura que es un libro, ¿no es cierto, Celia? Bueno, yo creo que es eso. A veces que uno dice, bueno, no, no puedo encontrar muchas explicaciones de lo que pasa alrededor, pero cómo, casi como la filosofía oriental, cómo uno aprende a encontrar de esos espacios de crisis, de dificultad, lado positivo. El lado positivo, desde que todos hemos practicado de hacer pam, hasta cierta, por ejemplo, tendencia a hacer huertas o sembrar o cultivar, hay otro que vos decís que es el espacio íntimo de la lectura, el espacio de lectura y hasta reflexión y en muchos casos también de escritura. Esa pausa, ese tiempo que uno gana, en cierta forma, para hacer aquellas cosas que uno ha planificado y que no, porque no tengo tiempo, no, el mes que viene, no, para el verano. No se da ese gustito, ¿no es cierto? Ese, conversé con varios escritores o con lectores muy apasionados y ellos dicen, bueno, yo prácticamente no estoy sufriendo, porque la literatura, la lectura, es un camino de infinitos recogidos. Es una forma, incluso, mira, Mirce Elíade, cuando habla de los mitos contemporáneos, él habla que la lectura es un mito contemporáneo, porque tiene la misma virtud que puede llegar a tener la mitología, los mitos, de romper la estructura tiempo y espacio. Totalmente. Entonces, nosotros que este aislamiento nos ha planteado como un encierro, como un distanciamiento hacia los afectos, hacia lo social, la lectura hace el giro y hace la apertura. La apertura a diferentes mundos, diferentes culturas, diferentes sentimientos, incluso algo muy particular, porque se ha dado una lectura muy masiva de libros que estén vinculados a la pandemia. O sea, por ejemplo, La Peste, lo que yo no haría. Pero, claro, la gente ha querido buscar y buscó otra vez en los libros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces se había leído, compartido el ensayo de la soberacera de Saramago? Bueno, un libro impresionante que hace, te metes dentro de una epidemia y que llega un momento en que sentes que estás en esa situación, que estás en ese ambiente. Bueno, yo creo que eso y, bueno, lo que escribimos también es un espacio que dice, bueno, si no aprovechamos, entonces, bueno, Shakespeare escribió tres comedias cuando fue la epidemia. Y, bueno, tratemos de escribir, aunque sea con los cuentos. Totalmente. ¿Cómo anda la rebelión de las polleras, era? Sí. ¿La rebelión? ¿Cómo anda la rebelión de las polleras? ¿Sí? ¿De la obra? Sí. De la novela de Eularia Ares y la rebelión de las polleras. Que yo la recomiendo, es extraordinaria, así que a no perderse la... Celia, yo te agradezco muchísimo y seguramente te vamos a estar convocando en otro momento para poder disfrutar de esto que es tan lindo el mantenerse en contacto con el... Gracias a vos. Un gusto, ¿eh? Estuvimos con la directora de Bibliotecas y Archivos de la Provincia de Catamarca, la profesora Celia Sarkis. Yo les digo a todos ustedes que ojalá cuando nos volvamos a encontrar caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos. Y allí habremos aprendido que la vida nos ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao. Hasta la próxima. Chao.